Bueno mis parceros, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo videito, hoy a hablar de lo que está en el título ¿Hay nuevo juego de Supercell el 7 de diciembre? Pues muchachones, me da muchísima pena con todos ustedes Pero no hay nuevo juego de Supercell el 7 de diciembre, si hay un juego, que ahora les voy a dar toda la información Pero no es desarrollado por Supercell, así que ojo con ello ¿Qué es lo que pasa y qué fue lo que sucedió con toda esta información? Estaba en directo en Facebook el día de hoy 11 de la mañana y a propósito, si te los estás perdiendo De lunes a sábado estamos a las 11 de la mañana en mi página oficial Maomix Games Ahí siempre me vas a encontrar jugando en la mayor parte del tiempo Clash of Clans Parmeando cualquiera de mis ocho cuentas Muy bien, entonces uno de los suscriptores, Joncito Rojas, a propósito papi, muchísimas gracias por la info Pues me lanzó el bombazo de que había nuevo juego de Supercell y que venía el 7 de diciembre Y yo le dije, pero papi, yo no me he dado cuenta de nada ¿Qué pasa? ¿Que no estoy leyendo noticias o qué onda? Y me dijo no Súper confirmado, terminé el directo, me dijo recuerda, busque el juego y demás Así que me puse a indagar con base a la fecha en internet Y pues bueno, ya les voy a compartir lo que he descubierto el día de hoy Así que bueno, pues vamos Primero, me encontré este post Igual todos estos links se los voy a dejar en la descripción para que ustedes los chequen Este post fue el que compartí directamente con el equipo de Supercell Que nosotros pues tenemos contacto con los Community Manager De verdad, María y Antonio, muchísimas gracias por su oportuna y pronta respuesta Y dice grandísimo, oficial, así grandote Bueno, denme un segundito que necesitamos poner esto con la cámara Bueno, el fondo verde que se me ha olvidado A ver, eso, sí, ahorita sí, me volví mago Entonces, el nuevo juego de Supercell llega al universo de Boom Beach O sea, de... Raro porque dice el nuevo juego llega al universo de Boom Beach Sería más, tomamos el universo de Boom Beach y lo traemos como nuevo juego de Supercell Pero bueno, ahí está Dejemos la nota All units report for play sting No sé qué significa eso Duty en nuestro Discord oficial Y el juego se llama Boom Beach Front Lines Diciembre 4 al 6 y del 11 al 13 Hasta ahí pues no hay ningún problema Tenemos... Hay cierto cambio de diseño Ojo con esto Este sería el matón Y estaría con las zucas A pesar de que la línea se parece mucho Pero así no son esas tropas en Boom Beach como tal Bueno, y nos dice El bombazo definitivo de Supercell explota en un lugar del universo Que se aleja de Brawl Stars Como se esperaba Y es el famoso radio WKBRL Se transporta al mundo de Boom Beach Donde se creará un nuevo juego multijugador Que dentro de muy poco estará en fase de alfa cerrada El hype por la llegada de nuestro nuevo juego De un nuevo juego de Supercell Lleva semanas moviéndose en las cloacas de los Leaks Como título que nacería desde otro universo Y aunque finalmente no tendrá nada que ver con Brawl Stars Como se preveía Finalmente el juego se quedará en casa Boom Beach es un juego de estrategia Bastante parecido a Clash of Clans Pero realmente no interesa teniendo en cuenta Que la creación del nuevo título Solo mantendrá personajes para llevarlos a otro estilo de juego Todavía desconocido Aunque si sabemos que el alfa cerrada llegará pronto Bueno, entonces que sucede Esto lo publicó directamente Space Ape Games Que es una empresa desarrolladora de videojuegos Que hasta ahora he tenido contacto con ellos O al menos sus juegos Dentro de dispositivos móviles Entonces ellos hicieron público esto Hay un hashtag Hola Perdón, 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 perdón Hay un hashtag que están utilizando Que es el numeral Boom Beach Front Lines Ahí no hay ningún problema Arriba tenemos un link directo A la invitación al Discord Que ahora lo vamos a ver Pero noten que el post oficial de Space Games Nos dice absolutamente Bueno Pa, 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 pa Miren lo que dice acá Estamos muy agradecidos con Supercell Por la oportunidad de trabajar De trabajar con tan asombrosa marca O sea, con Boom Beach como tal Y bueno Ojito Ha tenido bastante eco Ok Tenemos alfa de 4 a 6 Y del 11 al 13 de diciembre Bueno Nos fuimos por aquí Y aquí está la página de Space Apes Este es el post oficial Y aquí tenemos el numeral Boom Beach Front Lines Todo lo que hay Tenemos a Gek Mankal Jordan Lacan también Play Green Hay varios que han hecho eco sobre esto Así que ojo con toda esta información Tenemos algunas imágenes Por lo menos esta Por lo visto viene siendo como imagen de carga y demás O de registro Que envían un correo Yo ya me registré Supongo que eso Ya deben haberlo enviado a mi correo electrónico Asumo yo Por acá tenemos uno de los personajes El asaltante Que corre rápido y pega duro Rápido de moverse Bla, 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 bla Muy rápido, muy rápido, muy rápido Es como una especie de sniper Tiene el logo Noten que tiene el logo directamente De Space Apes ¿No? Ahí terminamos nosotros de confirmar Como les digo Lo que nos dijo el equipo de desarrollo De Supercell Bueno, el equipo de desarrollo No, el equipo de community managers De Supercell en español De que esto es directamente Que adquirieron O sea No sé ya de ahí Cómo fue la charla interna Con el equipo de Supercell Como tal Para poder adquirir esa IP Bueno, muy bien Este es el Twitter oficial de ellos Ahí está Igual se los voy a dejar ¿Qué juegos han hecho? Si ustedes llevan tiempo Siguiéndonos a nosotros Bueno, al menos a mí En el caso de Álvaro 845 Hay un juego muy Muy Se puede decir característico de ellos Y es Rebel Kingdoms Con ese juego Fue que yo conocí a Space Space, perdón Ape Games No es un mal juego Es un juego de estrategia Similar a lo de Clash of Clans De ir mejorando cosas y demás Pero con dragones Y es chulito el juego ¿Para qué? En su momento lo jugué Pero me saturé Pero ahí está también Ese juego Sí es de ellos Es uno como de los más representativos Tienen uno de Transformers Y otro que se me va Hay tres juegos Entonces esto también Se los voy a dejar Ahí está el Discord oficial Esta es la invitación Miren que dice Boom Beach Front Lines Hay un total de casi 6200 miembros Ahora cuando me uní Habían como 5000 O sea que esto está Subiendo al 100 Entonces ojo con esto Este es el Discord oficial De ellos ¿Vale? Aquí está toda la información Está la bienvenida Ese va a ser el logotipo Del nuevo videojuego El que dice Boom Beach Front Lines Hay un pequeño GIF aquí Con el primer personaje Que vimos ¿Vale? Y aquí está toda la info Acerca de ello Igual como les digo Está Está la invitación ¿Vale? Al Discord Se los voy a dejar En la descripción Si ustedes son creadores De contenido Ojo Acá nos dice Que ustedes pueden Hablar directamente Con el bot Que se llama Grunt ¿Vale? Los que estén interesados Sean creadores de contenido Grandes, pequeños o demás Si están interesados En participar en el alfa cerrada Pues ustedes Le escriben aquí A Don Grunt Bot Lo buscan Grunt Le dan a ir Y bueno Aquí está Este es Por aquí está Entonces a este bot Le escriben Lo siguiente Signo de admiración Enlist Entonces Él les va a hacer una serie De preguntas Que por acá lo debo tener Y bueno Después de escribirle Enlist Así que bueno Chicos Pues básicamente Esa era la información Que tenía Para compartirles El día de hoy Pues espero Que les haya gustado Espero que todo Haya quedado Súper Súper Claro Una pena No tener juego Nuevo de Supercell Porque pues siempre Es bueno Probarlo Ya que la hemos sacado Del parque Con Clash of Clans Con Clash Royale Boom Beach Es muy buen juego En serio No sé por qué No le han dado La oportunidad A ustedes Le falta un No sé qué Para enganchar Pero de verdad El juego es bastante Entretenido Así que bueno Hay un resto De juegos De la empresa Que ustedes pueden probar Y disfrutar Bueno Brawl Stars También es muy buen juego Pero yo soy muy mal Una pena chicos Desmentir El mito Que andaba por ahí Pero bueno Ya saben Si hay nuevo juego Pero no Es de la empresa De Supercell Es simplemente Que están utilizando La IP De Boom Beach Así que chicos Pues espero Que les haya gustado El video El día de hoy Si les gustó Compártanlo con sus amigos No se olviden De dejar ese pedazo De like Y pues dejar un comentario Acerca del juego Qué les parece El juego Hasta ahora No hay mucho No hay gameplay Simplemente las imágenes Que hemos visto Está como Muy a los Rush Wars En su momento Lo que vimos Hay que esperar A ver si es un Battle Bueno Battle Royale No creo Pero si una especie Como de MOBA O no sé Hay que esperar A ver Qué es lo que sucede Díganme en los comentarios Qué piensan ustedes Acerca de este Nuevo juego Nos vemos en una próxima ocasión Chicos Que Dios los bendiga Besito para todos Hasta la próxima Y chao chao Y chao chao Y chao chao CC por Antarctica Films Argentina